¡Corre video! ¡Corre video! Bueno, la música ahí me está sonando pero ahí latinozamente porque estamos enfrente de de un gimnasio bonito gimnasio, voy a poner en la cámara un gimnasio cerquita de de la notificación, ahí puede estar el musicón porque está en el gimnasio bueno, bonito, Rafael, me ha gustado porque es fresco, bonito, gracias a Don Jose por darnos la oportunidad y a Willy Willy de San Rafael Santa Rita San Rafael bueno, empezamos venimos a ver un terreno un terreno está en la entrada de San Rafael bueno, aquí estamos en el pueblo de San Rafael miren miren que este lote cuenta miren que con 12 lotes nosotros y yo vamos a ver la medida miren, con 12 lotes lo único que aquí está un poco alto de la calle hay que hacerlo hay que hacerlo devastarlo para la tierra echarlo al final al final de donde está pero está hay que hacerle unas inversiones unas inversiones de un muro un muro no muy alto muy, muy, muy alto pero en el cuidado de él yo miraba que estaba alto porque no se mira muy alto porque tiene que arraspar un poco para que quede algo a nivel bueno entonces seguimos aquí no, no estoy muy alto vamos a dormir aquí vamos a llamar ahí a Willy que se dice ¿cómo estamos? ¿cómo los pobres? bueno, aquí está un amigo un youtuber de Santa Rita Santa Rita bueno, aquí lo van a ver un joven yo también lo veo es un hombre que anda haciendo las cosas en esta vida así es el volado hay una explicación yo miro que aquí respale un poco al terreno ajá yo lo que considero que también podría ser un muro proporcional con el nivel para que se aproveche la propiedad y no gastar un poco más de dinero en este caso pues empezarlo aquí con un poco más de altura y que vaya disminuyendo disminuyendo entonces vamos a ir a la vela aquí arriba vamos que andamos que andamos esta calle esta calle divide los dos lotes por las dos propiedades así es esta calle es parte de las dos propiedades es una calle privada es decir que si usted quiere poner un portón en acuerdo con el dueño de esta propiedad pueden hacerlo para que únicamente ustedes puedan entrar acá o también pueden dejarlo así como está ya que es una zona segura tranquila donde no pasa nada claro bueno aquí para abajo la propiedad ya está comprada esta ya está comprada toda desde la calle ajá solamente queda esta disponible que también desde la calle hasta allá al otro lado con cuántos lotes contaba esta propiedad dijo de aquí para arriba esta cuenta aproximadamente con 12 lotes tiene 2.351 metros cuadrados toda la propiedad desde allá del inicio de la calle hasta el final del cerco ajá quedaría de 10 por 20 entonces ajá de 10 por 20 cada lote si lo parte así en cada pedacito lo que me llama la atención quiero ver este acá venganse y aquí ya estamos prácticamente a nivel de la calle si aquí está a nivel de la calle ajá yo no el monte el monte es el que está grande ajá pues ya me llega acá este yo está bien grande sí aquí no necesitar muros porque para este me pregunto ajá ajá la pregunta mía es esto es incluido en el en el en el lote en los 12 lotes esto es parte de la propiedad quiere quiere decir que si usted compra todo porque se vende todo completamente de aquí aproximadamente usted está sacando en lo limpio de de 9 a 10 lotes máximo pero ya este barranco va incluido también también va incluido todo este desnivel de la propiedad va incluido hasta allá al otro lado donde está el cerco si usted puede enfocarle camarógrafo allá al otro lado por aquellos palos de giotes se encuentra otro cerco que ya es el que divide la propiedad donde estamos con la otra del vecino no se si se anima a bajar vamos a bajar vamos a bajar ponerle despacio que si si quiere llevar si quiere llevar este chufle chufle ya hay con todo y chufle con todo y chufle con todo y chufle balos de mango tiene balos de mango si todo eso lo incluye tiene cedro este este de aquí es cedro este que está en la parte mango este cedro este cedro ideal para la madera de la mejor madera la más calidad así que todos estos chufles incluyen aquí en la propiedad y aquí va un como que le dicen a un despeciente a donde aquí es que aquí hay animalitos bien bonitos hay una costusa es una costusa bien bonita la voy a agarrar ay dios esa no la alcanzan que la siga esa es rápida es tu la la buscaste ahí si no la alcance a ver por monte por monte va si no se alcanza a ver si el cerco llega allí va bien estoy grabando un video el cerco llega allí va si si la casa de la ciudad que estoy grabando allí va allí va allá va allá va escondida allá va no allá va sólo para mostrarla sólo para mostrarla le dejamos ir no si le agarran cariño quiero bajar verduras de la montaña para llevar allí lleva el cerco va voy a ir a pedir a su casa ah pues si yo pues por comprar el otro hasta el vento lo estoy dejando si porque quiero comprar un maile pero está mal bueno bueno entonces aquí esta es parte de la propiedad de la propiedad de la propiedad si todo esto esta chuflera usted la puede aprovechar también lo que me gusta una cosa ajá este me gusta porque también estoy viendo que hay una finca que casa por donde nosotros no se mira ah de veras allá no se mira aquí hay palos de mango mire hay hay focote hay focote también verdad allá está allá está un palo de focote de corona de los meros buenos de los meros buenos aquí hay un palo de cedro de roble ajá aquí está un palo de mango aquí está otro de mango allá está otro de mango otro de cedro hay como unos siete palos de mango solo en este pedacito mire si es una chulada ajá yo te lo digo que o sea me gusta también porque es fresco ah no aquí es bien rico el clima y el clima tiene fresco y es pura tierra eso lo es pura tierra aquí no es pedregoso esta tierra es fértil es otra cosa yo entiendo que es una chulada de tierra si lo único como usted sabe que en todas partes quiere tiene una invención para exacto todo tiene ventajas y desventajas claro claro nos va a comprar una cosa que no tenga pero esto y para usted y poco a poco se va se va arreglando arreglando va si otra cosa que yo mencionaba es que si usted quiere aprovechar esta parte quedársela a usted si quiere vender todas las partes de frente esta se puede aprovechar haciendo cabañas en plataforma aquí queriendo se le pueden hacer se le pueden hacer Willy entonces fíjate que este terreno me ha gustado quiere trabajar como si yo quiera un trabajito si pero aquí lo que más miro es que que me gusta también es la finca de árboles ay mire alguien quiere hacer una casa una propiedad para que viviera tranquilo y vive apartado porque usted viene que para allá un puro potrero ya para allá ya no hay casas aquí una ventaja que vive tranquilo apartado de los demás pero a la misma vez en medio porque estamos a la orilla de la calle enfrente está el gimnasio ahí arriba está una gasolinera a menos de un minuto a menos de un minuto una gasolinera y enfrente está el gimnasio enfrente está el gimnasio si usted quiere vender todo esto pues seguramente el billete ahí está claro este mirada este hace una pregunta ajá lo que se quiere decir acá la propiedad llega hasta el cerco hasta acá exactamente ajá aquí pasa el cerco usted puede verlo ahí viene el cerco hasta llegar aquí hay un corral va no aquí no ya no sirve hay como corral este hace tiempo pero es como te digo que es lo bonito porque es como potrero ajá y vivís en el pueblo y vivís en el mero pueblo y bueno tenemos el acceso a todas las cosas como servicios de energía eléctrica agua potable eh bancos para ir al super aquí nomás está uno está riquita y arriba en el otro pueblo allí hay cajas de crédito hay de todo ahí está bonito va ajá bueno vamos a correr aquí venganse y aquí tenemos acá el puñal para los motaces para los motaces para los motaces vaya yo estaba lejando una cosa de que ajá si hace que hasta el rafael yo pensaba que era caliente pero es fresco cálido no aquí es bien rico el clima aquí eso es bueno si hace que estaba lejando una cosa de que ya se puede se puede emparejar ajá se puede emparejar un poco algo aquí al extremo de este lado ajá y le echarle para allá con la cinta de árboles eso y si usted se está dando cuenta pues ya ve que realmente el zacate si está un poquito altito si está un poco altito ajá eso hace que se vea todavía más alto este velo pero si está más bajo no me preocupes ajá por ejemplo ahí el lindero hasta aquí en la mera cinta de la calle te vas a mandar el plano que anda vos para ponerlo en mi video para que la el el doctor mire lo que está viviendo eh porque el exceso aparte de la finca cuantos lotes sería serían nueve lotes mire en los parejitos se puede decir serían nueve lotes ajá el resto sería ya de lo que tiene desnivel pero como le digo para hacer cabaña para hacer un tipo de inversión turística está bueno primeramente porque la calle es privada no 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 para los dos para los dos ahí ahí está la escritura todo eso ya está redactado en la escritura que la calle divide las dos propiedades así que nadie puede cerrarle el paso a nadie ajá para que nadie entre a dar vuelta para que nadie entre a crucear ajá ya le queda pues más todavía más privado bueno primeramente ya estamos un poco ya a finalizar el video del terreno decirte que vamos a bajar hacia la calle ajá y darte las gracias también porque tu clima es ahí al canal de de huile gracias y ahí yo soy un coquero salvadoreño ok puedes hacer la invitación también de sus suscriptores claro para que miren lo que yo hago en San Miguel y el día que quieras ir a visitarme a mi pueblo que es Nuevo Edén de San Juan el departamento de San Miguel puede llegarse están las puertas abiertas de mi casa de mi pueblo a la hora que eres a grabar un video la fiesta patronal es el 21 de diciembre gracias willy ahí te tendremos willy allí llegarás te vas te quieres quedar en mi casa también el siguiente día gracias un gusto muchas gracias si hombre vamos a ir para terminar el video vamos vamos démosle démosle para allá ahí está el pequeño pedazo si es que sacaste el cabello aquí willy es que como el invierno ha estado bonito rápido creció pero si la tierra es fértil acá si es un palo de marañón ya cosecha si es palo de marañón todo grande ya va sería hasta aquí por la música que está ahí ajá ajá he hecho unos marañones pero pelotas dulcitas bueno bueno eh willy eh gracias por atenderlos y esperarlos ahí si hombre con mucho gusto para mi ha sido un honor estar con un youtubero pues gracias igual yo hace cuatro años emprendí ese trabajo y gracias a dios voy corriendo partes que a lo largo de nuestro país ajá ha grabado ahí vas a ver videos que ha estado de honduras ajá de verdad yo también ajá ajá ahí donde te quedas esta cerca honduras de aquí no? si cerquita ahí por la frontera del poy esta a cuántos minutos? de aquí como a una hora y media una hora y media ajá esta cerca o una hora esta cerca o una hora esto ha estado ahí y primero dios cuando tengas algún evento ahí me tenes mi número me llamas y puedo venir a algún evento a una feria o algo y yo te espero en diciembre gracias a compartir gracias ahí también al de la cámara si hombre que andamos siempre y le esperamos para hacer alguna sopa o cualquier cosa ajá ajá río lempa ah pues si Nuevo Eden Nuevo Eden de San Juan ah pues si ahí cerquita ahí pasa cerquita ah pues al rato vamos a ir ahí a buscar ahí dicen que hay este camarones hay camarones y hay una parte aquí bajo Lempa que hay cacarico ah va hay cacarico va gracias igual ahí estamos ahí estamos bueno pues los despedimos con el mero coquero no hay otro con el mero coquero y Willy también te voy a explicar por qué me dijeron el coquero salvadoreño no hubiera ido ajá mi canal se llama coquero salvadoreño porque yo compro eh mil nuevecientos cocos eh cada cada dos veces al mes ese es mi negocio ese es mi negocio ajá yo salgo uno en la moto a vender por todos los cantones digo ya llegó el coquero niño con la agua con la agüita de coco para los riñones esos que ya están agonizando se beban agüita de coco que el riñón se le va a construir otra vez ya llegó la medicina ya llegó el doctor niño ese es mi lema entonces la gente dice ahí viene el doctor para los riñones cuesta para los riñones setenta y cinco mil dólares con uno veinticinco cero ahí estamos ahí estamos ahí estamos pues nos despedimos saludos a todos los suscriptores ya la tenemos en Rafael Díaz el coquero salvadoreño ahí estamos